Estela, ¿este año qué vamos a hacer con la tarjeta de Navidad? ¡Que llegamos tarde! No te preocupes, llegamos a tiempo. Ya verás lo que hemos preparado. Venga, ¡vamos! Fátima, ¿estás lista? Noche de paz, noche de amor... Eh... bueno... ¿Le damos un poquito de ritmo y llamamos a las demás? ¿O cómo va eso? ¡Va, María Ángeles! ¡Anímate! ¡Vamos, salud! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si le ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡De Belites Fiestas!